Una vez alguien me dijo, ¿qué es lo indispensable de este Evangelio? ¿Qué es lo importante? Venir los domingos, ofrendar, cantar. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo atractivo? ¿Qué es lo fundamental de este servicio? ¿Por qué estamos reunidos cada vez que lo hacemos? Y hay algo que importa, hay algo que a través de los siglos la humanidad ha hecho de todo con ella, pero nunca ha podido pasarla por alto. Tú no la puedes ignorar, han matado en nombre de ella, algunos se han hecho la señal, otros han rezado u orado debajo de ella. Hablo de ese madero, de esa cruz, donde fue proclamado lo mejor de la historia, donde se sostiene la mayor proclamación de la historia, de la cruz. Y en ocasiones estamos cerca de la cruz y lejos de Cristo. Algunos están casi cerca de la cruz. Casi es la palabra más triste del diccionario. Ustedes habrán escuchado la palabra casi. Desde que hay humanos en la tierra existe la palabra casi. Casi, le hablo a la mujer de mi vida. Casi salimos campeones del mundo, dijo México. Casi hicimos un gol, dijo Maradona dirigiendo al equipo en el mismo mundial. Casi le ganamos a los alemanes. Casi consigo ese trabajo. ¿Te conté cuándo casi me nombran empleado del mes? ¿Te conté que yo podría ser el gerente? ¿Te conté que casi llego a Hollywood? Los casi es el recurso de los planes abortados. Es lo que suaviza el vocabulario al hablar de los proyectos perdidos que no pudieron ser. Casi. Yo casi fui papá. Casi me casé, pero nunca me pude casar. Y el casi no nos alcanza porque aunque nos crean de que casi lo fuimos, el casi es una palabra triste. La Biblia narra que en cierta ocasión el apóstol Pablo está frente a un rey, un monarca, llamado Agripa. Y él le empieza a predicar cómo fue su conversión. Él dice, yo me entregué al Cristo, yo era un perseguidor del Evangelio y un día Cristo se me cruzó en mi vida y quedé ciego y después recuperé la vista y hoy predico. Uno de los mejores mensajes del apóstol Pablo. Y Agripa, el rey, cuando termina de predicar Pablo, dice una frase que aunque ustedes no lo crean, a mí me lo han dicho mucho en esta iglesia y en otras partes del mundo. Dice Pablo, por poco me persuades a que yo me haga cristiano. Esto está en la Biblia, Hechos 26, 28. Le dice Agripa a Pablo, por poco me persuades. O sea, casi me convences para que yo sea cristiano. Pero hay un casi más famoso que Agripa. Agripa es el casi que tuvo frente a frente a Jesús. Porque en todo caso Agripa tuvo frente a frente a un predicador, a Pablo. Pero hubo uno que se encontró por lo menos tres veces con Jesús y casi, casi estuvo allí de hacer lo que tenía que hacer y no lo hizo. Hablo de Poncio Pilato. Todos conocen la historia. De allí la famosa frase, yo me lavo las manos. Poncio Pilato, acompáñenme ni vean el juicio. Poncio Pilato no ve, es el procurador. Él tiene el anillo con el que se sellan las decisiones. Una sola palabra de Pilato y Jesús quedará libre. Los judíos lo traen como un malhechor para que lo juzgue el procurador. Herodes se lo da a Pilato, Pilato se lo da a Herodes. Ninguno de los romanos se quiere involucrar con este llamado, autoyamado o proclamado Mesías. Pilato ha aprendido en el tiempo que está al frente de los escuadrones de Roma o como procurador general, no involucrarse con las trifulcas judías. Deja que los judíos tengan sus villanos, dejan que tengan sus delincuentes y sus reyes. No te metas en sus problemas. Algo así Pilato veía a los judíos. Pero de pronto una turba judía invade su sala. Él estaba sentado, me lo imagino, en un sillón alto, azul cobalto, con unas patas torneadas de acero. Allí él ha tomado las decisiones más importantes, damas y caballeros. Con solo bajar su pulgar o levantarlo, él es casi como el César. Él puede mandar a la horca, a los azotes o a la cruz, a quien quiera. O puede excomulgarlo, decirle, no te encuentro culpable. Y Pilato es un hombre sensato, no es un señor feudal, malo, como lo ha querido mostrar Hollywood. Así que tiene frente a Jesús y dice, yo no, no lo encuentro culpable, no encuentro razón para crucificarlo. Pilato le hace varias preguntas a Jesús. Entre ellas piensa en voz alta y dice, dame una sola razón Jesús, una sola razón para que te libere y te liberaré. Dime lo correcto, dime, dime, dime quién eres. ¿De verdad eres el rey de los judíos? Jesús solo contesta manso, tú lo dices. Oh, por Dios, dame una sola razón y te voy a liberar. Pilato mira a los judíos, que es una turba que hierve de odio y de celos. ¡Crucifícale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Y Pilato dice, momento, déjenme pensar. Tengo que hallar culpable a este hombre antes de mandarlo a la cruz. Pero no lo encuentra culpable. Lo mira a los ojos y no se parece a los malhechores que le traen a diario. No se parece a los celotes, esos revolucionarios, que están en contra del imperio romano. No hay odio en los ojos de Jesús. Y él trata de buscar o una semilla de odio o una razón para soltarlo. Dame una razón, dame una y te dejo libre. Y Jesús no contesta. Está como un corderito esperándolo inevitable. Y entonces Pilato lanza una frase que todos nosotros en alguna ocasión hemos dicho, y si no lo hemos dicho, damas y caballeros, lo vamos a decir. Pilato dice algo así como, ¿qué voy a hacer con este Jesús al que llaman el Cristo? Todos nos hemos de encontrar con esa pregunta en alguna ocasión. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Digo, no hablo de la cruz, hablo de quien colgó de la cruz. ¿Qué vas a hacer con Él? Y Pilato dijo, ¿qué haré contigo? Y Él sin saber, al no escoger, al no hacer nada, escogió. Al lavarse las manos, escogió. Casi lo libera al Mesías. Casi tiene gracia para con el malhechor, pero no lo tuvo. Piló una palangana y se lavó las manos. Pero yo creo que aunque se lave las manos mil veces, nunca podrá lavarse las manos del remordimiento, de que estuvo así, de tener a Cristo adelante y de soltarlo, y no lo soltó. Tengo un segundo ejemplo. El segundo ejemplo es más patético. Patético. La Biblia dice que debajo de la cruz había unos jugadores de dados. Eran los soldados romanos. Mientras que la cruz estaba allí, ellos estaban en círculo, eran tres o cuatro. Debajo de la cruz, jugando a los dados, repartiéndose las sandalias, la túnica, la ropa de Jesús. Simplemente estaban queriendo tener un guardarropas mejor. Entonces se olvidaron el malhechor que colgaba de la cruz y decían, ¿quién se queda con las sandalias? Yo. No, 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 yo voy ahora. Y repartían las cartas. Yo me quedo con la túnica, yo me quedo con el manto, el cinturón, para mí. Yo me gané el cinturón. Qué increíble que los soldados romanos están allí, tan cerca de la cruz y tan lejos de Cristo. Oigan, el evento más extraordinario de la historia está ocurriendo a metros de ellos. Los próximos dos mil años todo el mundo va a hablar de lo que ocurrió ahí y estos mirando hacia abajo, jugando a los dados. El parecido con la realidad me asusta. No creerán cuántos juegan debajo de la cruz, juegan a la religión, tan cerca de la cruz y tan lejos de Cristo. Los pastores pelean y discuten por quién tiene la iglesia más grande, quién tiene los mayores milagros, quién es el que llena más estadios. Y la gente viene a ver qué le toca en suerte, qué sandalias se puede llevar a la casa. Y dice, óreme, bendígame, que el nene no me salga burro como mi papá, como mi esposo, como el papá. Óreme, bendígame, ¿por qué no me toca? Únjame, óreme para que pueda pagar la hipoteca. Óre para que el banco no me quite la casa. Repartiéndonos la herencia de la cruz. La Biblia dice que después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27.5 Jugando. Mientras que estaba el evento más extraordinario, jugando debajo de la cruz. Oigan, si ustedes en algún momento se compadecieron de Pilato y dijeron, cómo ese hombre no hizo lo correcto, ahora sí se van a enojar cuando piensen en esos soldados. Tuvo que temblar la tierra para que uno de esos soldados, o por lo menos el centurión, dijera, ¡Oh, era el hijo de Dios! Los demás jugaban suertes debajo de la cruz. Jugar suertes debajo de la cruz es voy a la iglesia si consigo trabajo. Pero esto no es un multinivel. A lo mejor consigues trabajo, a lo mejor no. No es lo importante. Yo nunca voy a promocionar la cruz diciendo, ¡Vengan a la iglesia y tendrán sus dádivas! Porque no podemos venir a causa de lo que podemos lograr. A ver, ¿qué sandalia o qué cinturón nos podemos repartir? Venimos por amor. Venimos porque Él murió por nosotros y, señores, resucitó por nosotros para darnos acceso a la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¡Díganme! ¡Amén! ¡Aleluya! Cerca de la cruz, lejos de Cristo. Estaba leyendo una historia verídica de dos delincuentes que entraron a un mall, a un shopping. Salieron sin ser vistos, fue aquí en los Estados Unidos, es verdad. Estuvieron toda la noche paseándose por entre los sitios. Lo descubrieron con las cámaras de seguridad 24 horas después. Salieron sin ser vistos, pero no se robaron nada. Lo que hicieron fue cambiar los valores, los precios de todo, alterar los valores. Y entonces, el precio de una cámara fotográfica, de última generación, se lo pusieron a una resma de papel. El precio de la resma de papel, al de una cámara fotográfica. Tomaron... Ustedes dicen, ¿dónde queda ese mall que quiero ir, verdad? Tomaron el precio de una motosierra, le quitaron y se lo pusieron a un juego de vajilla, muy barato. Y al juego de vajilla le pusieron el precio de la motosierra. Alteraron los valores. Y lo que la gente nunca podía comprar, de pronto, valía centavos. Un gran plasma se transformó en 20 dólares. Porque alguien le quitó el precio a algunas cucharas o algo pequeño y se lo puso al plasma. Abrió el mall y durante cuatro horas nadie se dio cuenta. Y esto le causó estragos financieros a la tienda, obviamente. La historia es verídica, por cierto. Algo similar ha ocurrido en la humanidad a través de la historia. Alguien también cambió los valores y se dan cuenta lo que antes valía mucho, hoy no vale nada. ¿Qué es la virginidad hoy? Nada, un peso, una enfermedad que las muchachas se tienen que sacar de encima antes de los 15. Mientras que antes era un valor, era valuable decir, me casé con una mujer que me entregó lo más preciado que tenía a mí, que soy su esposo. Hoy eso no tiene valor. Y las tonterías, las idioteses, las imbecilidades valen mucho. Vale el que compone una canción de moda, vale el que se desnuda en televisión, vale el escote, vale la ropa sensual por encima de la inteligencia. Los valores también han sido cambiados. Como pasó en esta tienda. Entonces, ¿cómo no tenemos valor? Ahora, ¿por qué llegamos a esta escalada de valores cambiados? Por la sencilla razón que todo comenzó cuando nos dejamos convencer de que el hombre no tiene destino. Alguien nos dijo, el hombre no tiene destino. Y si no hay destino, estamos en un pantano, no vamos a ningún lado. Eso nos ha dicho a través de la historia de la humanidad. Estamos atrapados por una explosión, por una cuestión del destino. Algunos dicen, yo vivo porque sí, no tengo destino. Si no tienes destino, tampoco tienes responsabilidad ni deber alguno. Porque cuando no tienes destino, no tienes responsabilidad. Cuando no vas a ninguna parte, ¿qué responsabilidad tienes? ¿Quién te puede decir que está mal matar al feto que tienes en tu vientre? ¿Quién te va a decir que está mal? ¿Qué está mal y qué está bien, señores? ¿Quién te puede decir que está mal tener relaciones extramatrimoniales y acostarte cuantas veces quieras con cualquier persona simplemente porque estás ardiendo en pasión? ¿Quién te lo puede impedir? Si no hay destino, señores, tampoco hay responsabilidad. ¿Por qué amar a la misma mujer? ¿Por qué no abandonar a los tres hijos e ir a buscar a una mujer más joven? ¿Por qué no cambiar a tu señora de 50 por 2 de 25? No le estoy dando ideas, digo. ¿Cuál es la responsabilidad si no hay destino? Y si no hay destino, ni responsabilidad, tampoco hay valor. No valemos nada porque no hay destino, no hay responsabilidad, no tenemos valor. Y valemos lo mismo que un sapo, un árbol, una rana, una piedra, no hay valor. Nos morimos y decimos, bueno, se terminó, no hay valor. Y cuando de pronto la humanidad se da cuenta de que el hombre, la mujer no tiene valor, entonces cambia los precios y crea una falsa escala de valores. Donde vales por tu físico o por tu apariencia externa o por tu dinero o por la cuenta del banco. Y entonces, ¿quién vale más? El que antepone su nombre diciendo, doctor, fulano de tal. ¿Quién vale más? El que terminó de pagar la casa, el que tiene un auto nuevo, el que tiene una mujer joven, la mujer que tiene buenos senos y buen trasero. Eso vale más en nuestra perdida escala de valores. Y mi pregunta es, ¿dónde quedan los retardados, los feos, los pobres, los indocumentados, los sin educación? ¿Dónde quedamos? No vales nada según la escala de valores del mundo, de la humanidad. ¿Saben lo que hace Jesús? Si había alguien que realmente no valía nada, si había un perdedor en la gran lista de los perdedores de la humanidad, era el ladrón que estaba crucificado con él. Ese no tenía valor. Díganme a un hombre que no tenía valor y yo les mostraré al ladrón que colgaba al lado de la cruz. Porque Jesús estaba allí inocentemente, pero el ladrón estaba porque era ladrón y se merecía la cruz. Fue llevado a juicio y fue hallado culpable. ¿Por qué Jesús le perdona? ¿Por qué le dice hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque a diferencia de Pilatos, que casi estuvo cerca de Cristo, a diferencia de los que jugaban dados al pie de la cruz, que miraban hacia abajo mientras que lo mejor de la humanidad pendía metros de ellos, a diferencia de ellos, el preso, el crucificado, el ladrón, reconoció que ese era el Hijo de Dios. Dios, quiero que no se pierdan este detalle. Lo que hizo salvo al ladrón no fue lo que dijo, no fue cuántas veces vino a la iglesia, no fue los diezmos que puso, la ofrenda o las canciones que cantó. Fue simplemente decir, sí, para el mundo no tengo valor, pero si se te ocurre que puedo valer, llévame contigo. Y el Señor le dijo, hoy, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso, de cierto te digo, hoy te voy a llevar. Tan solo porque lo reconozco. Tan solo porque lo reconozca, de eso se trata. Alguna vez conté esta historia y es la que les voy a regalar para finalizar. La contaré otra vez. El teléfono suena en la casa de la señora Mabel. Es insistente y la señora levanta el teléfono y le dice, señora Mabel, Mabel Hernández, sí, usted sabe que su esposo no merece un juicio justo. Es la tercera vez que se ha arrestado intentando asaltar un banco. Y aquí, en este país, usted sabe, señora, cómo funciona la ley. No tiene derecho ya a un juicio justo. Por consecuencia, él será condenado a la muerte mañana. La mujer siente que el teléfono se le cae, un frío le corre por la espina dorsal. El teléfono lo cuelga en su sitio, enciende el televisor y allí están las noticias. Dicen que mañana habrá una ejecución pública. Y entre ellos, si ella pensaba que era una broma, ahí está la confirmación. Héctor Hernández va a ser ejecutado frente a la lista de todos. Una amiga corre hacia la casa de Mabel y le dice, Mabel, no sé qué decirte. Y ella dice, no me digas nada, solo abrázame. No hay manera de evitarlo. No, no hay manera de evitarlo. Él se lo buscó. Mabel dice que Héctor no es tan malo. Es su mala compañía. Es Juan, el que siempre lo llevaba a esos sitios. Juan lo inició en las drogas. Juan lo llevó a robar bancos. Juan lo inició en estas fechorías de salir todos los días a quitarle a los que más tienen. Así que eso trata de consolarlo un poco, pero sabe que su marido, de todos modos, va a morir mañana. Esa noche es terrible, la peor pesadilla. Ni siquiera tiene acceso a ver al confinado. Al día siguiente, llovizna en la ciudad. Ella trata de taparse la cara por la vergüenza. No quiere hablar con su mamá porque su mamá le va a decir, yo te dije. Que te diría, que te casaste en esa vergüenza. No quiere verla. Así que hace el luto sola. Y camina por entre las calles, entre la multitud. Y allí están todas las cámaras de televisión y toda la gente amontonada diciendo, ¡Justicia! ¡Justicia! Ella no quiere ni siquiera levantar la vista. Solo va a estar allí cuando maten a su marido como a un perro. Se abre paso por entre la multitud. No quiere que la vean. Dice, permiso, permiso, permiso. ¿Y sabes qué llegó? Cuando ve un chorro de sangre que se mete entre los dedos de sus pies. Ahí levanta la vista y ve las tres cruces. El del medio no tiene la menor idea quién es. Algo, hay un cartel arriba de él, pero ella no alcanza a leerlo. A la derecha está Juan, el que llevó por mal camino a su esposo. Y a la izquierda está Héctor, su marido, Héctor Hernández. Así que ella lo mira y se queda. Es una fusión de ojos donde ella quisiera decirle algo. Él está completamente desfigurado. Y solo le dice amor. Ella dice, no hables, no hables. Ahí está y va a esperar a que él muera. Así que se queda en silencio y pasa una hora, una hora quince. La gente está enardecida con el delincuente del medio. Mabel piensa, conoce a Juan, conoce a su esposo. No conoce al delincuente del medio. Y piensa que debe ser otro que fue sorprendido junto con su esposo al momento de robar el banco. Así que se queda en silencio. Las lágrimas ruedan por sus mejillas. Son lágrimas amargas, mezcladas con la sangre que está allí entre las rocas y las piedras. De los tres condenados a muerte. Y es entonces cuando Juan, el que llevó por mal camino a su marido, grita. ¡Ey! Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y su esposo, que nunca defendió a nadie, que cuando le golpearon a su niño en la escuela y ella le pidió que vaya a hablar con el príncipe o con el director, dijo que se aprenda a defenderlo solo. Yo no defiendo gallinas ni cobardes. Esa era la filosofía de su marido. Y ahora su marido se pone a defender al delincuente del medio. Le dice, no tienes temor. No tienes temor de Dios, aún estando en la misma condenación. Y si creen que Mabel está sorprendida, esperen a que oiga lo que su esposo va a decir. Va a hacer algo que nunca hizo, que nunca, por lo menos ella, en 25 años de casada, vio que su marido hiciera. Va a rogar. Va a decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, ese hombre no ha pedido piedad ni cuando lo azotaban con látigos. No ha pedido piedad delante del juez. No ha pedido piedad las veces que cayó en la cárcel. ¿Por qué está pidiendo piedad? Y a otro delincuente ya no entiende lo que está pasando en lo alto de la cruz. Pero de pronto el delincuente del medio dice, de cierto te digo, Héctor Hernández, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La mujer quisiera decirle, ey, 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 paten esto. En la cruz no se promete en paraíso, se pide agua tal vez. Se ruega por la vida, pero no se promete en paraíso. Tú no estás en condiciones de prometerle nada a mi marido. Así que un tanto enfadada levanta la vista y allí se detiene por primera vez en el hombre de la cruz central. Hay una paz que ella no puede explicar con palabras. Nunca vio a alguien así. Y mientras que los soldados debajo juegan a las cartas y se reparten las ropas, ella sí se detiene en lo más extraordinario que jamás le ha sucedido a la humanidad. Inmediatamente desvía su vista hacia Héctor y descubre una cara que tampoco nunca vio desde que eran novios. Una paz, una tranquilidad en sus ojos. Y él, aunque tiene el ojo amoratado y sangra, le guiña el ojo como diciendo, todo está bien. ¿Sabes? He tenido una buena chance. En el gom final, en el último round, me encontré con el que da acceso al cielo. Quédate tranquila, todo va a estar bien. Solo voy a descansar. Y cuando expire, sabrás que estoy en un buen sitio. La mujer no entiende la paz que la acaba de inundar, pero piensa que si su esposo tuvo que venir a morir aquí al lado de este para tener esos ojos, valió la pena llegar hasta aquí. Esta mujer está mucho más cerca de la cruz y de Cristo que Poncio Pilato que lo tuvo tres veces enfrente y que los soldados que están jugando los dados debajo de la cruz. Piensa que si venir hoy a la iglesia para escuchar lo que está escuchando y ver esos ojos y sentir esta paz, valió la pena venir esta mañana. La mujer siente que llora, hay una paz que no puede explicar y luego vendrá lo que ustedes saben, la tierra va a temblar, el velo se va a rasgar, los soldados van a empezar a asustarse, ella se irá en paz. Su amiga le dirá, Mabel, ¿cómo estás llevando el luto? No me pidas explicaciones porque no entiendo. Pero algo le sucedió a mi esposa al lo alto de la cruz. La mujer no sabe que dos mil años después, en la catedral de cristal de Garden Grove, hablarán de su marido, hablarán de ella y de lo extraordinario que sucedió en lo alto de la cruz. ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme. Amén. Y hoy voy a hacerte una invitación solemne, la mayor invitación que jamás te han hecho. Invito a los que están cerca de la cruz y lejos de Cristo, que realmente vean más allá del madero, vean más allá de la cruz, vean a quien volgó de ella. Porque por esta cruz se ha matado gente. Por esta cruz muchos se han ido al infierno, no es la cruz lo que salva. ¿Quieren que les responda la pregunta del inicio? ¿Quieren que les diga qué es lo importante de todo esto? ¿Quieren que les diga qué es lo esencial, qué es lo fundamental? ¿Por qué nos reunimos? Se lo diré. La clave la dijo el apóstol en Primera de Corintios 15, 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Estamos aquí no por la cruz, sino por quien resucitó luego de la cruz. Por eso es que estamos. No hay un solo día en mi vida en que no piense que Él resucitó por mí, que mi nombre está escrito en el libro de la vida. No hay un solo día en mi vida en que no piense que yo pude haber sido un religioso más cerca de la cruz y lejos de Cristo. Si solo tienes cruz, te pareces a Pilato. Si solo te acerca a Cristo una cruz colgada del cuello, o si solo vienes una vez al año a la iglesia, no tienes mucho que envidiarle a los soldados que juegan debajo de la cruz. Estás cerca de ella, pero lejos de Cristo. Pero damas y caballeros, cuando tienes a Cristo, la vida te cambia. Cuando tienes a Cristo, eres como el delincuente, tienes valor por primera vez. ¿Quieren que les diga otro perdedor? Yo era un perdedor. Todos nosotros, la mayoría, éramos perdedores. Nadie nos había mirado nunca en la vida. Porque los valores fueron cambiados, porque vale el que tiene dinero, el que tiene auto del año, el que tiene buen cuerpo, buen físico, y es linda, o atractivo. Eso es lo que vale. Pero el Señor le asignó valor al delincuente, llevándoselo al paraíso. El Señor me dice que te diga, no importa lo que hayas hecho, lo que estés haciendo, o lo que estés por hacer, tú vales simplemente, porque me reconoces, porque me miras a los ojos, y dices, tú moriste por mí, en la cruz del Calvario. Póngase de pie, y denle un aplauso al Señor de señores. ¡Aleluya! Vamos, denle un aplauso al Señor de señores.